En pocos días inicia la Semana Santa en el municipio, por lo que desde la Alcaldía Municipal se empiezan a adelantar todas las actividades referentes a esta importante y Santa Semana. El lunes vamos a tener la visita del Gobernador, el lunes vamos a tener la visita de la Secretaría de Cultura. Venimos en una conversación inclusive con el alcalde de Pamplona. Se va a hacer un, digamos, un concierto o varios conciertos con participación de artistas internacionales en Pamplona. Le estamos pidiendo a la Secretaría de Cultura del departamento y con el alcalde de Pamplona tenemos muy buen diálogo en que aprovechemos de que vienen varios grupos de otros países o de varias regiones de Colombia a Pamplona y nos incluyan, por ejemplo, pensar en un tema de conciertos de música sacra, que son los temas. Nosotros esta semana tenemos reunión, ya nos reunimos con la Hermandad de Nazareno, tenemos reunión con la Diosi, tenemos reunión con la Cámara de Comercio y pronto vamos a conocer toda la programación que tiene que ver en el tema de Semana Santa. Cabe mencionar que junto con la Cooperativa de Cafecultores, la Federación de Cafeteros, la Cámara de Comercio y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la Administración Municipal trabajará con la Semana del Café, una programación que iniciará unos días antes de la Semana Mayor y que permitirá la diversidad en los procesos culturales de Ocaña. Desde la Alcaldía Municipal se le hace la cordial invitación a propios y visitantes para que hagan parte de la próxima programación cultural y religiosa del municipio.